Si, aquí estamos, pues la verdad pues estamos componiendo lo que es la cuneta Pues unas personas andan hablando algo que no mucho les gusta Pero estamos aquí trabajando componiendo lo que es la cuneta Aquí tenemos a Marvin Que está trabajando Duro ¿Cómo te va Marvin? Bueno ahí tenemos a Marvin ya trabajando Así es Bueno aquí nomás solo se está componiendo lo que es la cuneta porque el agua corra La verdad porque como lo pueden ver el agua que está corriendo de ahí para acá Se está tratando de limpiar para que corra el agua y que salga lo que es aquí en el entadero del tubo Como lo pueden ver Aquí estamos Tenemos aquí a Marvin de temprano y de madrugada que está trabajando acá Como pueden ver amigos entonces lo que está haciendo No es que se está echando desagüe más agua acá Solo nomás estamos abriendo para meter que ese agua que está allá Que salga como digo aquí en el puente como pueden ver acá Y el entradero del agua que viene ya para acá también Aquí realmente la gente no agradece nada Va que estamos haciendo que Que porque está componiendo uno Pues sí entonces la verdad no sé que quedaran Yo creo que por eso Torero Alcalde no hace nada porque no agradece nada que uno se eche la mano Porque aquí se está componiendo para que ese agua venga a dar hasta acá Para que no se vea allá en Campo Libre Pero hay personas que se oponen va porque no sé que es lo que piensan ellas La verdad el agua no se puede evitar el agua tiene que correr a la leche Ahorita ya están echándonos un taco ahorita porque aquí ya les agarró sedis Entonces aquí estamos ya dándoles un poquito a todo Y no sé que vinieron los niños de Marvin y todo está aquí Entonces ahorita se les está dando a ellos también Ahí están aquí echándole punta al trabajo Bueno así va el Jali ahorita como pueden ver Aquí se va a meter la tubería Falta que va a jali un poquito más acá Solo falta que vayan a descargar los tubos y luego pues colocarlos en el puesto Aquí tenemos a Marvin ese que está trabajando ahora va a Omar Y de madrugada estaba aquí pues echándole ganas va entonces como lo pueden ver Muchas personas tal vez lo conocen Él siempre es un hombre trabajador Afirmativo Me llega Me llega ese marido ya Y trabajando en qué marido En videos Actuas Ajá también estamos trabajando en actuaciones va Si alguien nos quiere apoyar pues Que sea buena tu golosina Que sea para golosina o sea para gasolina o sea para lo que pueda Que bien te sale golosina gasolina Este detacho Aunque sea jalado vos échale agua Tú déjame escapar mirá y lo tiras para abajo Bueno entonces ahorita pues se están echando un refresco la verdad que La verdad que le agradecemos mucho Nos lo golos por esta colaboración que nos hicimos que regalarnos Aquí todavía hago acá uno Ahí también los patojos creo que al entierro iba Pero Sí que venía de la escuela aquí Y aquí me quedó un rato Bueno logrando pues se echaron también su agüita Ahí tenemos aquel también que es el otro actor que está ahí Todo lo gana pero ahorita no hay mucho trabajito Pero o sea también lo vamos a ocupar en un momento Como lo pueden ver amigos Entonces aquí estamos trabajando ahorita Bueno el albañil ahí está Aquí nomás están trabajando como Los que son que ayudan aquí al albañil Bueno entonces ahí estamos Vamos a hablar aquí con los otros que están comiendo Tenemos también la esposa de Marvin Tenemos el albañil aquí Ese albañil es jodido para trabajar Dos albañiles yo creo que los dos son albañiles Sí medio medio le hago yo Sé que ya le haces a la pegada de blu Ya tengo tiempo al trabajando con aquel Para tres años ya Sí pues es cierto Se aprende el trabajo se aprende Lleamos un poco pero La responsabilidad por eso no me tiro Mejor de ayudarte Sí porque ya llevar un trabajo así Tiene que ver cómo van los trazos y todo Ahora aquel sí ya creo que ya puede hacer todos los trazos Porque ya es un albañil aquí Ya se tiró al agua ahí mucho el gallo ya ¿De veras vos que te tiraste al agua? No No Solo en ese desagüe que estás ahorita ahí Bueno Aquí se jode y se bromea y todo Pues la verdad hay que estar contento Porque si uno está enojado Eh hasta enfermo amanece uno ¿Vos? 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 Vamos a estar grabando entre los tubos en un momento Vamos a estar grabando creo que para no vengan los tubos para acá Ya no estamos llegaron los tubos acá Y luego estamos ahorita viendo a ver cómo quedan Es que tiene que quedar algo alto dijo que también Sí para que para que tire el no se venga el agua para acá Ajá Es así dijo Si es que le va a tener una torcita de 10 centímetros Sí pues Tiene que quedar Tiene que quedar Esto creo que sigo Si se deja a la altura derecha va a quedar muy bajo Pero va a empezar el agua No solamente que le eche tierra y después le eche la torta encima No va a entrar el otro Bueno aquí está Marín Es el que está viadita Cómo va a quedar esto La verdad que sí ¿Verdad pues? Tiene que quedar Tiene que quedar Casi pasado un poquito de este creo yo Un pasadito ¿Cuál? Ahí está Mirad que es dándole duro Así es Entonces ahí estamos Entonces yo creo que ya Pues no Pero falta un poquito Bueno así como lo ven amigos Entonces ya Los tubos ya vinieron ¿Cuántos trajiste? Traje 11 11 Solo 11 te pidieron 12 No cabía más ¿Está bien? Bueno 11 11 tubos vinieron Son 12 los tubos que pidieron Entonces aquí dice que va a ir a jalar todavía otro tubo Aquí los bajan Quedos acá ¿Están? 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 ya la lluvia también ya nos va a caer ya casi pues ahorita ya está limpio lo que es la cuneta para que el agua jale muy bien no aquí estamos viendo cómo trabajan que el vino tacha y ah no estos son jodidos para trabajar para hacer cunetas para hacer todo y hacen a todo ahí ya creo que creo que quedó ya vamos sólo para sentarlo allá bueno creo que los tubos vienen muy demasiado ancho estaba la cuneta para 18 pero así lo que es adentro 24 lo que es adentro pues trae 31 ya con todo el vuelo entonces hay que volverlo a a excavar más hondo para poder llegar al nivel que se le va a dar ahorita no el muchacho echándole gana la verdad que la medida ya lo habíamos tomado pero ahorita que vinieron los tubos se vio que están demasiado anchos por esa razón que se está volviendo a tirar otro nivel lo que es la sangre y ah ya va a caer el agua otra vez ya va a caer el jumbo ya va a caer el jumbo nuevamente otra vez y cada rato les cae el jumbo pero el agua pues no es que está relampagueando la lluvia se nos aproxima ya casi estamos están trabajando aquí los muchachos ahí están listos ya para bajar el tubo ahorita ahí tenemos a Poyol también bueno vamos a ver cómo le hacen bájenla despacio despacito despacito ya casi cae ya casi cae lo que pasa es que estos de aquí son los que detienen el tubo y los que están allá son los que nomás jalan para que venga para abajo se mezcó ahí dejalo el sí quedó para las mira aquel calidad quedó aquel calidad bueno muchachos si bajamos los tubos acá la verdad que está aquí algo costoso pero aquí los muchachos que están aquí estamos trabajando como pueden ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver